Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Trasladaría entonces la autoridad de decir si esto es correcto o esto es correcto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y eso no puede ser y no va a ser así. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene sus funciones y sus tareas claramente definidas. Así respondió hace cuatro días el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, al llamado que hizo el candidato de la oposición Edmundo González a hacer respetar el voto. La plataforma unitaria temía un fraude electoral que finalmente Nicolás Maduro y el Consejo Nacional Electoral consumaron. Pedirle a esas personas, a las que tienen esa responsabilidad, a las propias Fuerzas Armadas, que por favor piensen en Venezuela, en su futuro, en la paz y esperemos con calma que cada una de las partes estemos seguras de lo que tenemos en la mano. El llamado a las Fuerzas Armadas lo reiteraron los opositores al denunciar un monumental robo de la voluntad popular el 28 de julio. Afirman que tienen en su poder el 73.2% de las actas para demostrar el fraude. En este 73% de actas, los votos que las mismas incluyen son para Nicolás Maduro 2.759.256 y para Edmundo González Urrutia 6.275.182 votos. Los militares, que fueron fundamentales en el Plan República para custodiar los centros electorales, cambiaron en cuestión de días de parecer y aunque Padrino dijo que no funcionarían como árbitro electoral, este martes se puso del lado del dictador y bajo la misma línea discursiva de Maduro, denunció un golpe de Estado y juró lealtad y apoyo incondicional al régimen chavista. Amenazó además a los millones de ciudadanos que han salido a protestar pacíficamente con derrocarlos como que si tal se tratara de otra Fuerza Armada extranjera. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado por supuesto por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. La declaración de guerra del máximo representante de las Fuerzas Armadas venezolanas llega en pleno apogeo de las protestas sociales que en menos de 24 horas han dejado una docena de muertos y más de 750 detenidos. La represión es brutal. Padrino apareció acuerpado por 15 altos mandos militares desde el canal estatal para hacer su declaración pública. Insistió en que no permitirán el golpe de Estado y se plegó a la tiranía. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual el presidente comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Y junto a él, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Y ese golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más. Este martes, los ciudadanos que respaldan a González y a María Corina Machado siguen en las calles. Una multitudinaria marcha demanda que se respete el voto popular y vuelven a llamar a esos militares a garantizar el respeto a la voluntad soberana expresada en las urnas y así garantizar la paz de los venezolanos de verdad. Los ciudadanos militares quieren con sus propios ojos el tiempo en un país frente a una violencia. Y hoy, el diálogo es el Estado. Su deber es defender la soberanía popular, proteger al pueblo de Venezuela. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy, en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Fuerzas Armadas juran lealtad a Maduro, mientras en Venezuela hay más de 10 muertos por denunciar el fraude electoral. En esta edición abordamos las consecuencias de la declaración militar, el aumento de la violencia contra los manifestantes y la estrategia de la oposición para desenmascarar el maquillaje oficial para imponer al chavismo por seis años más. Miles de venezolanos atendieron al llamado de movilizarse este martes contra el fraude electoral. Es el segundo día de movilizaciones en todo el país. Los venezolanos se resisten a aceptar a Nicolás Maduro como su presidente mediante fraude. Los opositores denuncian que se orquestó un robo descarado mediante la publicación de un resultado antojadizo. El CNE dio como ganador a Maduro, con más del 50% de los votos, pero sin mostrar una sola acta. Pero los ciudadanos no se están quedando en silencio. Intensas movilizaciones se desarrollan en todos los estados del país. Las banderas tricolor, las bubucelas, los carteles en los que denuncian el fraude y fotografías de Edmundo González, el candidato de la plataforma unitaria, al que reconocen como el verdadero vencedor, se alzan entre los manifestantes. ¡Libertad! 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 Los manifestantes continuaron de frente pese a que horas antes el jefe militar Vladimir Padrino amenazara con contrarrestar el supuesto golpe de Estado, siguiendo aquella amenaza de Maduro de que ejecutarían un baño de sangre. Ese golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más. No hay quien pueda con la conciencia de todo un pueblo. Padrino puso a las Fuerzas Armadas a los pies del dictador y le expresó su apoyo incondicional. Hago un llamado a todos los actores políticos, sobre todo de esta facción subversiva, que tanto daño le ha hecho a Venezuela para que entre en el carril democrático y constitucional. Esa incondicionalidad es evaluada como peligrosa, desde la perspectiva del periodista venezolano Rixio Portillo, columnista de la revista Vida Nueva de España y profesor de ética y comunicación de la Universidad de Monterrey, en México. Nosotros en Venezuela lo que podríamos hablar es que conocemos cómo ha sido el aparato represor, conocemos cómo ha sido la respuesta de los órganos de poder público o de autoridad pública cuando hay manifestaciones pacíficas. Entonces, vaya, creo que quizás la mayor reflexión es que las Fuerzas Armadas están para reconocer la soberanía y la máxima expresión de soberanía nacional es a través del voto. No están, como lo dice la Constitución, para defender a una parcialidad ni a una persona en particular. Sebastián Navarra es también periodista venezolana, experta en la fuente militar en ese país suramericano, recalca por su lado que la sumisión de los militares a Maduro es un reflejo de que se arrodillan ante un partido, aunque para ello pisoteen la Constitución, que dicen defender. Pero es una demostración fehaciente de que es una institución que no responde a la Constitución, sino que está violentando la Constitución y respondiendo a una parcialidad política y, de hecho, a quien funge como presidente de la República, pero que en este caso era sencillamente un candidato más. Es lamentable la actitud asumida por la Fuerza Armada y especialmente por el alto mando militar porque genera y profundiza la grave crisis que en estos momentos se está viviendo en Venezuela, más aún con la cantidad de gente protestando en las calles y exigiendo claridad con relación a ese proceso electoral. El general Vladimir Padrino López es clave en este entramado. En su comparecencia dijo que producto de las protestas hay 23 militares y policías heridos. El militar de alto rango está bajo las órdenes de Maduro desde 2014 y su subordinación a su jefe supremo podría derivar en una violencia indiscriminada contra los críticos al chavismo. El general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, es la pieza militar más importante de Nicolás Maduro. A pesar de que este oficial debió haber salido de la institución castrense hace 10 años, pues Maduro lo ha sostenido en el cargo porque es el garante, es la figura con la que él puede contar para seguirse manteniendo en el poder o para que al menos sea evidente que la Fuerza Armada como institución lo está respaldando. Es una situación muy difícil para el ministro de la Defensa porque se supone que él es el representante de toda la institución castrense que constitucionalmente tiene el monopolio de las armas. Pero aquí se ha convertido lamentablemente en un propagandista más del régimen venezolano. Es una figura asociada al poder, asociada a quien está ostestando ahorita la autoridad y yo ahí sí te daría una apreciación personal, una opinión muy particular. Yo no esperaría mayor cosa porque forma parte del poder. Sin embargo, si realmente la situación está 80-20, 70-30, ese reflejo porcentual poblacional debería reflejarse en todos los grupos sociales del país. De tal manera que todo el país debería estar en esa distribución proporcional. En dos días, Venezuela registra más de 200 protestas en el territorio nacional. La oposición ha alentado a continuar en las calles de forma pacífica hasta que se esclarezcan los resultados de las elecciones y se presione por un recuento de votos. Al volver, las actas que desnudan la farsa electoral de Maduro. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Quiero decirles con total responsabilidad a todo el pueblo venezolano que la voluntad expresada ayer a través de su voto la haremos respetar. La plataforma unitaria que encabeza el diplomático Edmundo González estaba preparada para este escenario de fraude electoral y se cuidó las espaldas. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. Más del 70% de esas actas están almacenadas en una web en la que los venezolanos pueden verificar los resultados en su centro de votación. Según esas pruebas, la oposición habría alcanzado más de 6 millones de votos. Maduro no supera los 3 millones. La estrategia de la oposición de resguardar esos resultados ha sido aplaudida. Fue una estrategia muy acertada la de la oposición venezolana de resguardar la mayoría de las actas de votación porque es la única prueba para demostrar quién obtuvo el triunfo real en las elecciones del pasado domingo. De hecho, ya la oposición venezolana publicó a través de una página web el resultado y esas actas de votación. El gobierno optó por, digamos, bloquear la página dentro de Venezuela pero entiendo que ya se creó otra y que incluso se puede ver fuera del país. Que es una muestra de organización social después de tantos años de este tipo de régimen político en Venezuela y tantas elecciones cuestionadas pues la sociedad civil pues se organiza y creo que fue muy positivo que pudiesen estar las actas en resguardo pudiesen estar escaneadas y ahora pudiesen estar en disposición de consulta. O sea, de alguna manera le da un control ciudadano a todo el proceso y la observación real de los testigos de mesa no sé si más o menos alguien conoce cómo es el proceso electoral en Venezuela pero vaya, es como que la sociedad civil es la que tiene que organizar a través de unos miembros de mesa que hace el poder electoral que escoge de manera aleatoria y los testigos son de los partidos políticos de tal manera que es sociedad civil, partidos políticos el componente militar solamente es para el resguardo del material no participa en el proceso de tal manera que yo creo que es muestra de una organización civil madura que ha crecido y que obviamente pues ha reconocido que tiene que organizarse para poder trabajar en medio de situaciones adversas y complejas. Esas pruebas además estarán al alcance de la comunidad internacional que ha demandado un recuento de votos lo que llevó a Maduro a ordenar el retiro de embajadores y sus misiones diplomáticas de siete países y a suspender las conexiones de vuelo con Panamá y República Dominicana. Sin duda que al existir las pruebas se convierten en una aseveración de que el triunfo lo obtuvo Edmundo González Urrutia y precisamente varios países en la comunidad internacional y organizaciones le están pidiendo al régimen venezolano que muestre los números porque hasta este momento en la página web del ente electoral del país no aparecen registrados de manera desglosada los números obtenidos de acuerdo a cada mesa electoral que eso era además lo que tradicionalmente se hacía es decir, cada mesa electoral cada centro electoral arrojaba el número de votos determinados según la mesa y eso era algo a lo que teníamos acceso los ciudadanos de manera libre y normal ahora pues el Consejo Nacional Electoral aún a estas alturas no ha dado los números desglosados de lo que ocurrió el domingo pasado. La lucha en Venezuela continúa y Maduro saca todas sus armas para intentar desarticularlos. El dictador ha responsabilizado a González por los muertos y heridos en las protestas y Jorge Rodríguez el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela fiel a la dictadura chavista amenazó con cárcel a Machado y a su candidato presidencial. Con el fascismo no se transige se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando no solamente con los malandros, drogadictos que le dan 40 dólares para que terrorice una mujer para que balee a un joven. No. Tienen que ir presos sus jefes los que les ordenaron los que les pagaron. Y cuando digo jefe no me refiero solamente a María Corina Machado no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia porque eres el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio.